Le damos a conocer un accidente que nos están reportando en el norte de nuestro país. Allá se ha accidentado un motociclista con un bus rapidito. Esto ha ocurrido en el barrio Lempira, en el norte del territorio nacional, por el puente peatonal en la colonia Lempira de San Pedro Sula. Esto ha ocurrido hace unos instantes. Lamentablemente, otro accidente de tránsito en el norte del país y una persona ha salido lesionada el motociclista luego de impactar contra un bus rapidito.